La comercialización de la carne de perro o gato no se encuentra establecida en la Ley 4840 de Protección y Bienestar Animal de nuestro país. Ante esta realidad, la modelo y defensora de animales, Isabel Mezquita, pidió que la prohibición sea incluida cuanto antes. Mezquita dijo que se encuentran trabajando en la modificación de penas carcelarias por maltrato y por matar perros, pero intentarán incluir también que se prohíba comer este tipo de carnes. El pedido de modificación de ley está siendo impulsado por el diputado Oscar Tuma y se presentará en la Cámara Baja. El objetivo de la normativa actual solamente se centra en la prevención y el tratamiento de dolor y sufrimiento de los animales. La iniciativa surgió luego de que la organización Narices Frías denunciara la supuesta comercialización de carne de perro en un restaurante de Villamorra. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.